¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigo! Suscríbete a mi canal y dale clic en la campana para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La ciencia normalmente ha considerado de que los antiguos homínidos y humanos del pleistoceno no tenían la capacidad mental para crear herramientas, arte elaborado y de construir estructuras complejas. Normalmente se ha considerado de que estos homínidos y humanos antiguos solo tenían la capacidad de construir toscas herramientas de piedra y de arte de la más baja calidad. Pero trastornados quedan los estudiosos científicos al ver como sus teorías sobre la poca capacidad mental creativa del pleistoceno se ve refutada por gran cantidad de descubrimientos de herramientas de gran complejidad y de arte avanzadísimo que se presume era imposible para las mentes de la época. Dentro de estos descubrimientos encontramos joyas perfectamente elaboradas, herramientas de gran complejidad, arte increíblemente perfecto y artefactos increíbles que sobrepasan todo tiempo razonable. Dentro de estos objetos encontramos increíbles artefactos y complejas herramientas que por muy pequeñas y simples que nos parezcan realmente son muy sofisticadas para su época. Tal es el caso de una aguja que puede tener más de 50.000 años que dada su forma compleja deja pensando a más de uno sobre la manera en que los homínidos de esa época que ni siquiera eran homo sapiens pudieron hacerlo. Unos arqueólogos que se encontraban realizando excavaciones en las cuevas de Denisova, en las montañas de Altai, en Siberia, Rusia dentro de varios espléndidos artefactos encontrados, encontraron uno que llamó la atención. Se trataba de una aguja de unos 7 centímetros de largo, hecha con hueso, perfectamente elaborada y en perfecto estado. Que sería posible utilizarla en la actualidad. Esta aguja increíblemente al parecer tiene un poco más de 50.000 años de antigüedad. Antigüedad que la llevaría a ser la aguja más antigua del mundo, estando por encima de la aguja que se descubrió en el siglo XX en la cueva de Potok, en Eslovenia y que tiene una antigüedad de unos 47.000 años. La aguja de Denisova, según algunas investigaciones, parece haber sido elaborada con tecnología avanzada para la época. Lo que nos dice que posiblemente los antiguos homínidos poseían una tecnología mucho más avanzada de la que nos imaginamos. En una entrevista, el profesor Mick Sheil Serkaf, jefe del Instituto de Arqueología y Etnología en Nova Shiberex, dijo Este es un hallazgo único en esta temporada, que puede incluso calificarse de sensacional. Es una aguja de hueso. A partir de hoy es la aguja más antigua existente en el mundo. Tiene aproximadamente más de 50.000 años. Pero, ¿quiénes fueron los constructores de esta elaborada aguja? Las cuevas de Denisova tienen alrededor de 288.000 años de antigüedad, según las investigaciones, y han sido habitadas por los hombres de Neandertal, el Homo sapiens, y por una especie de homínido diferente de los anteriores, conocido como el homínido de Denisova. Este homínido vivió entre 1.000.000 y 40.000 años atrás, y las cuevas de Denisova representan un importante yacimiento de estos homínidos. Estos homínidos llegaron de África a Europa, viviendo por mucho tiempo en Siberia. Se considera de que el hombre de Denisova es primo del Homo sapiens y del hombre de Neandertal, ya que según algunas investigaciones, los tres géneros Homo mencionados anteriormente, descienden de un ancestro común de hace un millón de años. La elaboración de la aguja se le atribuye al homínido de Denisova, homínido que se extinguió hace 40.000 años, pero que al parecer contaba con una tecnología y técnicas avanzadas para su época, puesto que también se han encontrado joyas en las cuevas que pareciesen ser elaboradas por joyeros modernos, como lo es el caso de una pulsera de piedra, encontrada en el año 2008, que data de hace 40.000 años. Esta pulsera es fascinante, ya que cambia de color. En el día refleja los rayos del sol, En la noche, a la luz del fuego, toma un profundo color verde. Esta pulsera fue fabricada con una alta precisión, ya que su corte, precisión y su alto pulido fueron hechos con métodos desconocidos, mostrando así un alto nivel tecnológico imposible para la época. Según se cuenta, cuando los arqueólogos la encontraron, aún sorprendentemente brillaba. El Siberian Times citó al Dr. De Bianca, colaborador en la revista rusa Science First Hand, quien declaró que el diámetro de la pulsera indica que la velocidad de rotación de la broca, que se habría utilizado en la fabricación del brazalete, debe haber sido bastante alto, con oscilaciones mínimas. Esto apunta al hecho de que quien hizo esta increíble pieza de joyería, es muy probable que haya tenido algún tipo de tecnología que es similar a la de un taladro moderno. Otra característica que impresiona a los arqueólogos e investigadores es el hecho de que la pulsera posee un agujero que al parecer se hizo con tal precisión que sólo podría hacerse con un taladro de rotación moderno como los de hoy en día. Estas perforaciones en el material se supone que no surgieron sino hasta 30.000 años más adelante, de manera menos elaborada, lo que deja perplejos a los arqueólogos e investigadores. Según los investigadores, esta pulsera estaba unida a otras piezas y se cree que se usaba en la muñeca. Otro dato que impresiona con respecto a la piedra es el hecho de que el material utilizado fue una piedra de un yacimiento que se encuentra muy lejos, a unos 24 kilómetros de las cuevas de Denisova, donde se hizo el hallazgo. Al parecer, los autores de estos artefactos y joyas tan avanzadas para la época fueron los antiguos hombres de Denisova, que estuvieron habitando en Siberia en las montañas de Altai, en las cuevas de Denisova, antes de la llegada de los hombres modernos u homo sapienes al lugar. Estos descubrimientos nos ponen de manifiesto como los antiguos denisobanos, de hace 50.000 años eran grandes artesanos y al parecer tenían tecnología muy avanzada para su tiempo, lo que lleva a muchos a pensar que este antiguo homínido extinto fue superior intelectualmente al homo sapiens, es decir, a nosotros los humanos modernos. Hola amigos, bienvenidos. De acuerdo a la ciencia, se ha considerado de que la humanidad antigua de homo sapiens, de antes del neolítico, así como los géneros homínidos ya extintos, carecían de una inteligencia creativa que les llevara a desarrollar herramientas sofisticadas y arte complejo. De acuerdo a la ciencia, esta humanidad primitiva, estos homínidos ya extintos solo tenían una capacidad mental para desarrollar herramientas toscas, de piedra y de madera. Pero los artefactos que se han encontrado en la actualidad, que pertenecen hace miles de años, nos dicen lo contrario y refutan las teorías científicas. Tal es el caso de esta pulsera y de esta aguja. Podemos observar como la aguja fue desarrollada al parecer con herramientas que no existían para la actualidad. La aguja fue creada de una manera muy compleja, así como lo fue esta pulsera, esta pulsera que al parecer fue creada con tecnología que no existía para la época. Pues para la época, hace unos 40.000 años, a 50.000 años, se supone que no existían los taladros o no existían las herramientas que permitieran crear arte tan simétrico y tan pulido. Este arte fue creado por los antiguos o el antiguo hombre de Denisova. El hombre de Denisova no era Homo sapiens, era familiar del Homo sapiens, pero no eran antepasados del Homo sapiens como tal. Lo que lleva muchos a pensar de que si el homínido de Denisova pudo crear este arte tan complejo, es muy posible que haya tenido una capacidad mental superior al del Homo sapiens de esa misma época. El hombre de Denisova, extrañamente, se extinguió hace unos 40.000 años y eran unos seres que al parecer poseían una capacidad mental mucho más desarrollada que la del Homo sapiens. De igual modo, si echamos un vistazo a las mitologías antiguas, nos mencionan, por ejemplo, algunos datos realmente increíbles. Como por ejemplo, la mitología mesopotámica nos dice que los dioses crearon seres que iban tomando el trabajo de los dioses menores, iban asumiendo las tareas que estos dioses tenían acá en la Tierra. Y estos seres tenían que tener inteligencia para poder asumir estos trabajos. Las mitologías griegas nos mencionan como la humanidad de hace cientos de miles de años tenía la capacidad de razonar y tenía gran inteligencia. Los mitos Hopi nos mencionan como unos seres o la humanidad antigua de hace cientos de miles de años también tenían gran inteligencia, quizás mayor a la del actual, y tenían altos poderes o dones extrasensoriales. Los mayas nos mencionan como la humanidad primitiva gozaba de una gran capacidad mental que no tenemos en la actualidad, una capacidad mental mucho mayor a la actual. Realmente los mitos nos mencionan como ha existido humanidades muy antiguas. Por ejemplo, tenemos el mito de la Atlántida y de Lemuria. Se supone que la Atlántida y Lemuria eran dos continentes habitados por personas con una alta capacidad mental, muy inteligentes y tecnológicamente mucho más avanzados que nosotros. Lemuria y la Atlántida existió hace más de 13.000 años. Realmente nos podemos dar cuenta como los mitos nos mencionan de humanidades antiguas con altas capacidades mentales. ¿Será que estos antiguos homínidos, a los cuales consideramos que tenían una poca capacidad mental debido a sus pequeños cerebros, eran más inteligentes de lo que pensamos? Pero realmente se han encontrado artefactos a los cuales llamamos oparts, que refutan toda teoría científica con respecto a la mentalidad creativa de aquellos antiguos hombres. ¿Será que estos homínidos como el Australopithecus, como el Homo erectus, a pesar de que tenían un cerebro pequeño, tenían gran inteligencia? También es muy posible que estas artes, estas enseñanzas, hayan sido dadas por los seres extraterrestres, a los cuales la humanidad primitiva llaman dioses. Estos seres extraterrestres o dioses es muy posible que hayan prestado tecnología y hayan enseñado artes y técnicas a la humanidad antigua para que pudieran hacer este tipo de artefactos tan sofisticados. Realmente el misterio está servido. Bueno amigos, espero les haya gustado este video programa y nos veremos en el próximo. Chao.